Hola, buenas noches. Me ganaron. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para la penúltima sesión? ¿Qué me cuentan? 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 Este, no sé, yo creo que no sé si nosotros lo tenemos mal porque yo lo tengo. En descuento yo le puse un cuadro de texto. ¿No? ¿No? Vea la pantalla. ¿No? Ajá, ajá, y se lo tiene así. Ajá. Igual mis compañeras lo mismo lo tenemos. No, solo estos eran. Tienen que arreglarlo. Y para, para poner descuentos y el, y esto lo del guión bajo en lo mismo. No, no es lo mismo. El del guión bajo es separado de descuentos, sí. Ah, entonces solo eliminan cuatro veces. Sí. Solo eso porque están separados. No son. No son lo mismo. No son lo mismo. Ajá. Ajá. Sí, no, no se preocupe que no son lo mismo. Y aquí ya me. Es un chiflo esto. Ajá, arréglelo, pues arréglelo. Mientras vienen los compañeros. Ay. Por eso se los puse para que pudieran ahí. Revisar y hacer las correcciones. No, no. No, no. Gracias. Gracias. A ver, muéstrame su pantalla. Voy a dejar de compartir. Dele. No, haga un poquito más grande el cuadro. Lo que pasa es que está muy pequeño a lo alto. No, la etiqueta donde puso los guiones bajos. Hágalo más grande. Lo que pasa es que tiene. Dele clic ahí en el caption. Perfecto. Mueva hacia el final. Puede ser con la direccional derecha hasta el final. Ahí está. Entonces, vaya hacia el inicio. Quiero ver que como que tuviera espacios de más. Verdad. Ajá. ¿Sabe qué haga? Dele clic a la línea de abajo, a la que está después de otros. A eso. Ajá. Ahora vaya el caption. Ya está ahí. Dele tres veces clic ahí. Bueno, dos clic. ¿Qué quieres? Normal, normal. Dos clic. Rapidito. Ok. Ahora dele copiar. Control C. O clic derecho copiar. Sí. Ahora vaya el otro. Ajá. Dele doble clic al caption que tiene ahí. Y lo borra. Bórrelo con suprimir. Ajá. Ahora control V. V. Control V. Ajá. Enter. Ahí está. Ahí está. Tiene dos rayitas de más. Bórrelo ahí. Sí. Siempre en el caption. Hágale dos retrocesos. Ah, con uno es suficiente, ve. Ahí está ya. Ahí está. Ajá. Listo. Voy con mi pantalla. Esa parte quedaría así, ¿verdad? Sí. Sí, así queda. Gracias. Con mi pantalla. Muy bien. Vamos a la presentación. Sesión diecinueve. Estamos en la penúltima, ¿verdad? Nuestro. Hola. No. Saludos, bienvenida. Presentación del contenido y el objetivo, ¿verdad? Tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre. Ahora, el contenido de la sesión diecinueve. Programando en Visual Basic, hoy vamos a ver códigos de programación para los formularios. ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos, realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. El código, el objetivo del código de programación es automatizar acciones repetitivas, interactuar sobre los libros de Excel, crear formularios personalizados, generar automáticamente tablas dinámicas, gráficos, personalizar la interfaz, modificar las opciones. En la automatización de las acciones repetitivas, esta es cuando una única operación se puede realizar para todo un grupo de comandos. También cuando interactuamos sobre los libros, el contenido y la presentación de todos los elementos incluidos en el libro, hojas, celdas, gráficos, se pueden modificar a través del código que empezamos a ver al inicio, ¿verdad? Para crear los formularios personalizados, que es con lo que estamos trabajando en este momento, estos son los cuadros de diálogo compuestos por controles, activex, etiquetas, cuadros de texto, option button, listas desplegables, etc. Y estos permiten crear interfaces amigables para la entrada o salida de información. Vamos a ver también que el código de programación, los procedimientos están dentro del código, son subprogramas que permiten descomponer una tarea de programación compleja en un conjunto de tareas más breves y simples. O sea, que permite organizar el código dentro de módulos para obtener un código de mantenimiento más simple y fácilmente reutilizable. Por eso es que yo le voy poniendo los comentarios en cada parte del código para que usted sepa qué hace y así lo pueda reutilizar. Los tipos de procedimientos son las subrutinas que ya los ocupamos, se llaman subprogramas o procedimientos sub. El function se llaman funciones y el property se llaman procedimientos de propiedad. El procedimiento sub es un procedimiento declarado en un módulo, generalmente un módulo estándar y la llamada a este tipo de procedimientos se define explícitamente en el código. Por ejemplo, acá se le pide al usuario que confirme su deseo de abandonar la aplicación y sale de Excel si el usuario responde que sí. Acá en este ejemplo, en este código se puede ejecutar con un botón de comando o una opción de menú que permite abandonar la aplicación. Le dice, si en el mensaje desea salir del programa, en la pregunta, si no, si contesta sí, entonces se cierra la aplicación. Este ejemplo de mensaje ya lo vimos cuando estuvimos viendo los mensajes, los message box, los cuadros de mensaje que trabajamos. Un procedimiento asociado a un evento es un procedimiento que se ejecuta automáticamente ante ciertos eventos de un objeto. Su nombre se forma con el nombre del objeto, seguido del guión bajo y del nombre del evento. Por ejemplo, workbook-open. La llamada a este procedimiento es implícita, es decir, el procedimiento se ejecuta automáticamente cuando se produce el evento asociado. Aquí está, mire, dice, private sub workbook-open, o sea, abre el libro, ventas. Entonces, nosotros le ponemos workbooks.open, fineline, ponemos todo el nombre. Acá va la ubicación y el nombre. Este es un ejemplo, abre automáticamente el libro, ventas, cuando se abre el libro, resumen, este es un ejemplo, ¿verdad? Y este dice, cuando abre el libro, resumen, o cuando el libro se active, tiene que abrir también el libro, ventas. El procedimiento función, llamados comúnmente funciones, devuelve un valor resultado de un cálculo. El valor se devuelve a través del nombre de la función. En el lenguaje Visual Basic incluyen numerosas funciones integradas, tales como las usadas en cálculos con fechas, day, week, year, format, etc. En la programación vamos a ver que hay muchas palabras en inglés, pero ese es el que se conoce como lenguaje técnico, ¿sí? Que no lo podemos traducir al español para realizar una acción. Lo debemos ocupar tal y como lo presenta Excel, ¿ok? Además de estas funciones integradas, podemos crear sus propias funciones personalizadas. Miren, acá estamos. Aquí, por ejemplo, se le pide al usuario que confirme su deseo de abandonar la aplicación y nos devuelve true si el usuario responde que sí o false en caso contrario. O sea, la palabra esta es la que nos va a aparecer en el mensaje. Y las variables que hoy vamos a aprender a ocuparlas, permiten almacenar valores intermedios durante la ejecución del código de Visual Basic para usarlos luego en cálculos, comparaciones, pruebas, etc. Se identifican por un nombre que permite hacer referencia al valor que contiene y un tipo que determina la naturaleza de los datos que pueden almacenar. Tipos de variables, tenemos numérica, cadena de caracteres, booleanos o lógicos, fecha, variantes, objeto. Entonces, dicho esto, abre el archivo con el que estábamos trabajando ayer. Vamos a terminar de configurarlo, o bueno, por lo menos continuar en su configuración. Así que voy a pasar a asistencia y hoy, ¿por qué hay tan poquitos? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Va a creer a una sesión de terminar? ¡Qué barbaridad! Veamos, pues. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Listo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Muy bien. Ana Maritza Díaz Claros. Brenda Yamilet Rivas Bonilla. Y Ana Maritza, ¿cómo que se salió de la capacitación? Porque ya no se volvió a conectar. Ya no cumplí mi propósito. Brenda, listo, hija. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Muy bien. Eduardo José Peña Hernández. Elvin Samael Cruz Nieto. Elvin Samael Cruz Nieto. No. Eduardo tampoco, ¿verdad? Gerson Eli Sánchez García. No. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. Luis Salvador Batarse Soto. Presente. Muy bien. Vamos a cambiar el nombre. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaias Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Muy bien. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Muy bien. Walter Alberto López Vigil. No. Jansi Lisset Ayala Mergar. No. Jennifer Patricia Presa Pineda. Vamos a cambiar el nombre. Dentro. Ok. Vamos a ir que se vayan incorporando los compañeros. Lo malo así que se van atrasando. Pero bueno. Vamos a hacerle. Bien. Este es el archivo que va a abrir. Y antes de continuar. Archivo. Guardar. Como. Examinar. Y hoy le vamos a poner sesión 19. Ok. Siempre es un libro de Excel habilitado para macros. Y le damos guardar. Ok. Cuando ya le haya cambiado el nombre. Me indica. Muy bien. Entonces. Cuando ya le cambiamos el nombre y todo. Vamos a darle clic en Visual Basic. Y vamos a terminar. Nuestro diseño del formulario. Y vamos a agregar los botones que hacen falta. Bien. Aquí. Vamos a darle clic en el botón de comando. Vea dónde. Clic. Y vamos a venir acá. Y de igual vamos a dar un clic. No se preocupe si el botón ahorita está grande. Ya lo vamos a modificar. Bien. Lo primero. Mire acá en el caption. En lugar que diga. Command button. Uno. Le vamos a poner. Guardar. Y. Guardarlo. Guardar. En el caption. Guardar. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? La llorona. Le guarde. Le guarde. Le guarde el pelo que se ve como la llorona. Ay. Qué malo es usted. En el botón. No lo ve nada. No lo ve nada. Ya le vamos a poner multa. Y le vamos a cambiar el nombre. A. Botón. Guardar. En el name. Botón guardar. Y le vamos a cambiar un poco el tamaño. Una pregunta. Dígame. Cuando. Una vez terminemos el curso. Ajá. En la plataforma donde están los videos. Siempre vamos a poder seguir viendo los videos. ¿Qué? Pues a la plataforma no tienen después mucho acceso. Pero por eso les dan el enlace a la lista de reproducción de YouTube. Donde están todas las sesiones. Esa sí la va a poder seguir viendo. Ah. Vale. Gracias. Eso sí. Ok. Gracias. Listo. Ya tenemos nuestro primer botoncito, ¿verdad? No, yo no. Agreguémoslo, pues. Dijo que le vamos a poner, ¿qué? ¿A dónde? Hemos hecho dos cambios. Uno. Es en el nombre que le pusimos botón guardar. Ah, ese me falta. Botón guardar. Ok. Y en el caption lo pusimos guardar. Ahora, vamos de nuevo con el botón. Y vamos a crear otro. Ahora, este en el caption va a decir, limpiar. Y en el nombre, botón limpiar. Recuerde que los nombres van todos unidos o separados por un guión bajo. Pero no pueden ir. Botón limpiar. Botón limpiar. Tratemos que nos quede del mismo tamaño del otro. Si no, ya vamos a aprender a ponerles un tamaño igual. Ok. 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 Ahora, vamos a un último botón. Y este se va a llamar guardar. Y este se va a llamar guardar. No. En el caption le ponemos guardar. Y en el nombre, botón guardar. Ah, no. Este es salir, perdón. No les digo, pues. Ya la emoción, la emoción. El tercer botón es salir. Miren, que menos mal que Excel me lo dijo. Botón salir. En caption salir. Sí. Y el nombre, botón salir. Ok. Ahí estamos. Y antes de empezar a programar, vamos a hacer unos cambios. Que no se los fui diciendo en el momento porque nos íbamos a atrasar un poquito más. Entonces, mejor aquí de una vez lo vamos haciendo. Cuando ya hayan agregado los tres botones, ustedes me indican. Ya. Muy bien, Mari. Y los demás. Ya. Perfecto. Aquí los podemos acomodar para que queden casi al mismo nivel del este. Ahí está. Ok. Entonces, aquí ya tenemos nuestro formulario. Pero, para la programación, es más fácil si nuestros objetos son nombrados. Ok. Por ejemplo, este que se llama textbox1. Dele clic al que está a la par del nombre. Bien. Bien. Entonces, a este, en el nombre, le vamos a poner txt nombre. Txt nombre. Txt nombre. Txt nombre. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Si no pone el nombre, como yo le estoy diciendo, cuando estemos en la programación, nos vamos a confundir. Entonces, necesito que lo ponga así como yo le digo. Y si no lo pone así, pues, a la hora de la programación, usted esté pendiente y acuérdese del nombre que le puso. Ok. Bien. Ahora, el siguiente, el que está a la par del apellido, le vamos a poner de nombre txt apellido. Ok. 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 Uh, perdón. El que está a la par del nombre, del apellido, vamos a poner txt apellido. ¿Ya está? Sí. Muy bien. ¿Lo demás? Sí, ya. Ya. Perfecto. Gracias. Gracias. Al que está a la par de departamento, ese no es cuadro de texto, ese es un combo box. Entonces, a este le vamos a poner CMV y vamos a abreviar departamento. Le va a poner DEPTO, D-E-P-T-O, abreviando la palabra departamento. ¿Ya está? Sí. Bien. Y al siguiente, el que está a la par de la palabra cargo, le vamos a poner CMV cargo. CMV cargo. ¿Ya está? Bien. Ahora vamos al que está a la par del salario. Y a este le vamos a poner TXT. Salario. Así. TXT salario. Gracias. ¿Viste el teléfono? Buenas noches. Buenas noches, Linsia. Buenas noches, dígame. Elvin Cruz reportándose un poco tarde, pero aquí estoy. Ok, ahorita le pongo la asistencia. Perdón, me retrasé un poquito, pero acá estoy. Ok, ahí estamos. Gracias. Listo. ¿Quién escribió? Jennifer. Ok, listo. Bien. Ahora, para el del is, así, ¿verdad? TXT is será el nombre. Con 3S, ¿verdad? Ok. Ya tenemos. Entonces, a este adicional, ahí donde dice enable, en Ablet, mire, ahí en las propiedades le vamos a poner falso. En enable, falso. Y adicional, acá donde dice back color, mire, le vamos a poner este que dice barra de menús y se va a ver más oscuro, ¿ok? En el back color le pone barras de menú. Lo que acabamos de hacer ahorita es deshabilitar el cuadro de texto, es decir, que no van a poder escribir ahí. Sí me va a mostrar resultados, pero no voy a poder escribir. ¿Me doy a entender? Barra de menú. Ese es el color. Y donde dice enable, le pone falso. ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora vamos al de AFP. El nombre, txt, AFP. En el back color, ponemos otra vez barra de menús. Y en el enable, le vamos a poner false. ¿Ok? Son tres cambios que hemos hecho. El nombre, el back color, y el enable. Back color, barra de menús, siempre. Siempre barra de menús. ¿Y el otro? Enable, false. Eso. Enable es habilitado. Entonces le decimos que no esté habilitado. Ok. ¿Ya está? Listo. Ahora vamos a la renta. Otra vez el nombre, txtrenta. Siempre el back color va a ser barra de menú. Y quedará deshabilitado. Me indican cuando ya lo tenga. Ok. Vamos al otro cuadro. Al que está a la par de otros. Y este se va a llamar txtotros. Recuerde que esos son otros descuentos. Txt, 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 txt. Ajá. Igual los otros dos cambios. Eh, no. A este, solo el nombre lo vamos a cambiar. Porque ahí sí me debe dejar a mí escribir. Ok. Ya le hicimos el cambio. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora el último. El que está a la par de salario neto. Txt. Salario neto. Txt. 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 Salario neto. Ahora, bien. Vuelvo a explicar por qué razón. ¿Y qué digo? Neto. Neto. Todo junto. La razón de cambiarle los nombres a los objetos es que cuando ya estemos haciendo la programación, identifiquemos con qué estamos trabajando. ¿Sí? Se nos va a ser más fácil decir el text nombre a decir txt cuadro de texto 1. Bueno, porque si no lo pusimos en el orden que es, muy probable que el 3 sea la AFP, que el 8 sea el apellido. Entonces, perdón. Es un control un poquito más complicado. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con los cuadros combinados. Vamos a empezar a darles la programación a estos. Bien. Ya tenemos nuestro formulario. Entonces, lo que va a ser así. En un espacio vacío del formulario, le va a dar doble clic. Y le va a cargar esto. Me indica cuando ya lo tenga. Y si alguien no lo tiene, igual me indica. Porfa. ¿A dónde le va a dar doble clic? En cualquier espacio vacío del formulario. En el cuadro grandote que tiene, donde están todos los puntitos. Ahí. ¿El cuadro grande? Sí, donde puso todos los objetos. A ese le va a dar doble clic. ¿Ya está? Me parece diferente a mí. A mí también. ¿Qué dice? Le voy a mandar una foto porque me parece diferente. Bye. ¿Qué dice su mensaje o qué palabra es la diferente? ¿Qué palabra es la diferente? ¿Qué dice su mensaje o qué palabra es la diferente? ¿No? Me parece un montón. ¿Un montón de qué? Ya se lo mandé ahí a WhatsApp. ok, ahorita reviso vaya, todos esos que le aparecen es porque en algún momento usted le dio doble clic al textbox 10, al textbox 6 no se preocupe, bórrelo todo, solo seleccionelo y bórrelo, ok Sandra ok bórrelo, igual de todos modos yo acá esto lo voy a borrar ok, gracias pero si quieren después cuando ya le da clic acá a ver Mari, antes de continuar ¿qué dice su mensaje? hola ajá, ¿qué dice su mensaje? ahorita yo le voy a mandar vaya, porfa ahorita lo veo ahorita lo veo que todo eso que le aparecen fue porque en algún momento usted le dio clic doble a cualquier objeto por ejemplo si yo estoy acá y le di doble clic al primero me va a aparecer eso yo vuelvo acá y le doy doble clic a este y me van a ir apareciendo todos pero es por eso porque le dio doble clic pero no se preocupe bórrelo y ya no pasa nada si lo borramos todo acá dice general y acá dice declaraciones ok bórrelo no se preocupe ahorita bórrelo deje la página blanquita y no hay problema todo, todo, todo Gracias. Ya. Ok. Aquí donde dice general, vamos a buscar el user form. Y aunque diga aquí clic y todo, vamos a darle en el procedimiento donde dice inicializar, que lo dice en inglés, vea. Y este de aquí arriba lo borro. Solo voy a ocupar este. Y aquí vamos a agregarle un comentario que diga. En esta parte se agregan los datos en los cuadros combinados. Ok. Acá. Eso es lo primero que vamos a hacer ahorita. Ya pusimos eso. Todavía no. Vaya. Yo espero. En esta parte se agregan los datos en los cuadros combinados. Ojo, tiene que decir inicialice. Inicializar. Listo. Muy bien. Ahorita voy de regreso. Ahora. Acá. Acá. Recuerde que el presionar control enter le carga todos los objetos que tiene para utilizar todo código. Y vamos a escribir CMB. Y le va a empezar a resumir la lista. Selecciona departamento. Mire. Con las direccionales lo puede hacer. Ponemos punto list. Y acá le ponemos que sea igual. Y ya vamos a la hoja de cálculo. Aquí. Worksheets. Paréntesis de apertura. Vamos a poner el nombre de la hoja de cálculo. Y le vamos a especificar el rango de celdas de donde va a ir a traer la información. Ok. Cuando le pone punto list es porque va a complementar este cuadro con la información de la celda de la A2 a la A5 de la hoja de departamento. Que si no recuerda es la que hicimos ayer. Mire. Ah. Pero aquí está con S. Entonces hay que ponerle departamentos. Acá. Porque el nombre de la hoja así es. Y las celdas mire de la A2 a la A5. Son las que hemos puesto aquí. ¿Me doy a entender? Sí, sí, claro. Ok. Perfecto. Entonces hacemos lo mismo para el otro cuadro combinado. Cargo. Cargo. Lo mismo, solo que en lugar de departamentos se llaman cargos. cargos. Y el rango es un poquito más grande. Es siempre de la A2, pero acá llega a la A9. A9. Ok. Ahí estamos. Deseisen. Ok. Un día 6. Y los pasajeros. Fque va aphelar. Que va, aja. Un día. No. Men chaotic. Y los pasajeros son los pasajeros de la A2. Lame ahí. Gracias. ¿Quiénes me indican? Ya. Muy bien. Entonces, dele clic en guardar. Y le podemos dar aquí donde dice ejecutar. Tiene este cuadro. Y si le da clic acá, mire, compra, finanzas, recursos humanos, ventas, cargos. Y ahí están. Pruebe. Ponga de vuelta la fórmula, por favor. Ahí está. Es código. Es código. Eso es. Gracias. Ok. Sí, me funcionó. Perfecto. Así, poco a poco, vamos a ir completando toda la programación. Ya hicimos nuestra primera parte. Lo tenemos ya. Ahora que ya tenemos esa información disponible. Vamos a regresar al formulario. Y lo primero que vamos a hacer es querer obtener los descuentos en cada cuadro de ISAFP y renta. Entonces, vamos a ir al cuadro de salario, a este TXT salario. Le vamos a dar doble clic. Le va a cargar este código. Ok. Vamos a ponerle acá, arriba, para que nos quede irregistrado. Este, vamos a ver. Obtendremos los descuentos para ISAFP y renta. Ok. En este código que vamos a crear ahorita. Como primer paso, vamos a declarar las variables que las estábamos comentando hoy. Y tenemos DIM, se ocupa para declarar variable. La variable, la variable se va a llamar IS, y le vamos a poner que es doble. ¿Por qué? Porque queremos que utilice decimales. Y así, igual la AFP y también la renta. Ok. Esto es lo primero. Declarar las variables. Aquí no importa cuánto espacio en blanco deje, eso no afecta el código. Esa es la declaración de variables. Vamos a crear un espacio en el programa que se va a llamar IS, y nos va a devolver un resultado cuando trabajemos sobre ella. Ok. Aquí, después de declararlas, realizamos las operaciones matemáticas para obtener los resultados. Ok. Entonces, mi variable IS va a ser igual al valor de mi txt salario punto value multiplicado por el 0.03. O si usted quiere, le pone el 3%. Pero acá le estamos diciendo que la variable IS va a obtener su valor de multiplicar el salario por el 3%. Hacemos lo mismo para la AFP. Solo que esta por 0.06. Y por último, la renta de... Perdón, aquí es salario también. Sí, me equivoqué. Ya se los corrijo. Esta de acá arriba. Esta de acá arriba. Este es salario también. Bien. Y este por el 0.1. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, señor. Este es la distancia. Listo. Muy bien. Y lo último para esta parte del código es aplicar los valores a los cuadros de texto correspondientes. Entonces aquí es donde mi punto txt is punto text va a ser igual a la variable is mi punto txt afp punto text será igual a la variable afp. Y el último mi punto txt renta punto text será igual a la variable renta. Ok. No. 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 No, la escucho, Mari. ¡Qué mala! Ok. ¡Mala! Solo para que ríe. Entonces, vea, cuando usted ejecuta y acá en salario pone 100, mire, automáticamente le da el valor del IS, AFP y renta. Eso es lo que tiene que hacer esa parte del código. Ok. Esto, eso es lo que hace. Gracias. 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 Vamos a darle doble clic y nos carga esta parte. Bueno, aquí el comentario es, se realiza el cálculo, cálculo final donde se hace la resta de los descuentos al salario. Ok. Entonces, primero declaramos la variable de salario neto, que es donde vamos a ir a almacenar la información. Entonces, acá es DIN, salario neto, y siempre es doble. La siguiente parte es calcular el salario neto. ¿Por qué lo hacemos en el cuadro otros? Le explico rapidito. Porque yo puedo escribir acá 1500 y en otros le puedo decir que tuvo un descuento del 50. Entonces, que al final, cuando yo escriba el 50, me dé mi salario neto. Ok. Eso es lo que estoy buscando. Ah, por cierto, el salario neto también debe estar en barra de menú y deshabilitado. Porfa. Porfa. El salario neto. Voy a continuar aquí donde me quedé. Luego, entonces, mi variable salario neto es igual al valor de mi punto. TXT, salario, punto value, menos, y aquí voy a sumar todos los descuentos. Ok. El isafp, más valmi.txtrenta, punto value. Y más t, más valmi.txt, otros, que son los otros descuentos. Doble paréntesis de cierre. Este está un poquito largo. No se ve completo por el tamaño de letra que tengo, pero vamos por partes. Salario neto es igual a valmi.txt, salario, punto value, menos, y entre paréntesis le digo el valor del cuadro de texto del seguro, más el cuadro de texto del AFP, más el cuadro de texto otros. Ok. Esto es para el salario. Salario neto. Y al obtener el resultado final, le asigno a mi cuadro de texto salario neto la variable. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Salario neto. ¿Cuál es? Salario neto. Ok. Entonces, ahora, doy listos descuentos esta todo en la zonaanı. Ya me da el porcentaje del is, de la AFP, la renta, el valor que yo le puse de otros. Entonces, a los 450 le descuenta este total y me estarían depositando 354.50. Ok, vamos por parte, ¿verdad? Se lo quitaron todo. Ay, todavía le quedó, hombre, todavía le quedó. Pero triste, así nos toca. Así que. Bien, lo dejamos hasta acá. Ya para la siguiente sesión solamente nos falta configurar el botón guardar, limpiar y salir. Ya con eso terminamos, aunque ahorita podemos hacer el de salir rapidito. ¿Cómo le hacemos? Le doy doble clic y dice acá, prive y sub, botón salir, clic. Entonces, yo le voy a decir acá. Unload. User. Un. Aquí, a ver, ¿cómo se llama este? No, le pusimos formulario, captura datos. ¿Sí? Ese es el nombre del formulario. Entonces, cuando yo le ejecute y le dé clic acá, me sale. Ok. Nuevamente. Usted le da doble clic al botón. Y. Aquí le vamos a poner. Cierra el formulario. Le pone. Unload. Y el nombre del formulario. Y eso es todo para el botón salir. 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 ¿Listo? Pruébelo. Y así ya solo nos quedan dos botones de configurar. Guardamos los cambios. Y quedamos hasta acá en la sesión diecinueve. En la sesión veinte, la última, los espero puntuales. Recuerde que ese día salgo corriendo porque tengo otro grupo. Entonces, hay que terminar a tiempo. Ok. ¿Tienen dudas? Si no, ya otro ratito va a estar el video en línea para que lo puedas ver y practicar. Ok. 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 Listo. Vamos a ver. Vaya, pues. Está bien. Yo se los comparto otro ratito. Ok. Gracias. Bueno, pues pasen buenas noches y nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao. Chao.